Ucrania y Rusia, ambos se quedaron sin balas ya en esta absurda invasión. El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, finalizará su mandato en octubre, según lo previsto. Ha declarado una portavoz de la Alianza después de que un periódico informara de que se estaba preparando una nueva prórroga. El mandato del secretario general Jens Stoltenberg se ha prorrogado tres veces y ha ejercido sus funciones durante un total de casi nueve años, declaró a última hora del sábado la portavoz de la OTAN, Oana Lungescu. Bajo el liderazgo de Stoltenberg, la OTAN ha experimentado una profunda transformación para adaptarse y responder al desafío ruso. Esto es Ronian Alisa, la política internacional. Ucrania usa más munición que la que son capaces de producir los miembros de la OTAN. Esta situación supone un reto para Kiev, pero también para la Alianza Atlántica, porque como consecuencia sus arsenales se están vaciando. El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, ha instado a los aliados a aumentar su producción, lo que también implica más inversiones. Buenas tardes, el sector general. Por ejemplo, el tiempo de esperanza para la amnistía de gran calibre ha aumentado de 12 a 28 meses. Las ordenes que presentan hoy serán entregadas solo dos y medio años después. Así que tenemos que romper la producción y invertir en nuestra capacidad de producción. Este es uno de los temas que debatirán los ministros de defensa de los países de la OTAN durante un encuentro que tendrá lugar este martes y miércoles en Bruselas. Y el tiempo avanza. Según Stoltenberg, la ofensiva rusa de primavera ya ha comenzado. Los ministros de defensa de la OTAN también analizarán la necesidad de dotar a Ucrania de más armamento. Y uno de los temas más sensibles va a ser si están dispuestos a enviar cazas tal y como pide Ucrania. La insistente petición de armas de alta tecnología por parte de Ucrania domina a menudo los titulares. Pero los soldados sobre terreno y sus aliados enfrentan problemas mucho más básicos. Todo el mundo está pidiendo municiones. Desde las líneas del frente se informa que los soldados ucranianos se han quedado literalmente sin balas. Y algunos países de la OTAN dicen que sus almacenes están vacíos. El hecho es que nadie esperaba ver una guerra a tiros en Europa con miles y miles de cartuchos de balas, proyectiles y misiles utilizados cada día por ambos bandos. Las experiencias de municiones en los países de la OTAN y la capacidad de producción disminuyeron durante años para dar paso a equipos más sofisticados. Todo es lamentable, pero es lo que hay. Así es como funciona nuestra economía de justo a tiempo y justo lo suficiente. Y no es una situación que pueda cambiar rápidamente. Los países occidentales han tenido que aprender que no es uno de esos problemas que se resuelven poniendo dinero. Camille Grant estuvo seis años a cargo de las inversiones de defensa en la OTAN. Subraya que la actual escasez de municiones no podía preverse y admite que se enfrentan a una carrera contra el reloj para satisfacer la demanda urgente de Ucrania y reponer las reservas nacionales. ¿Qué provoca los retrasos? ¿Es la burocracia? ¿Que las cadenas de suministro no son como deberían de ser? ¿O es que faltan reservas de componentes críticos? La respuesta dice es sí a todas estas preguntas. Los aliados de la OTAN están impulsando la producción. Estados Unidos aumentará la fabricación de proyectiles de artillería en un 500% en los próximos dos años. La alemana Rheinmetall informó que está contratando a más personal y que podría construir una nueva planta de producción. Alemania cuenta con un amplio sector de pymes de municiones. Muchas producen munición deportiva y de caza. Claro que una gran parte de ellas no está preparada para fabricar munición militar, pero sin duda podrían contribuir a la cadena de suministro. Al principio se creía que los arsenales rusos eran interminables, pero ahora el Pentágono estima que el suministro de munición moderna de Moscú se agotará en unos meses. En Rusia la situación de la escasez del armamento comenzó a verse hace ya unos tres meses atrás. Los rusos decidieron solucionar esto con una compra de municiones desde China, balas chinas, una cantidad enorme. Pero además con la utilización de todas sus reservas históricas existentes, es decir, balas antiguas, caducas, en muchos de estos casos, que son un riesgo para la seguridad de la vida de los mismos soldados rusos. Es decir, utilizar balas caducadas podría generar que estallen dentro de la misma arma y dañar al soldado. Es un mejor entrenamiento y por eso es que no ha podido moverse la línea del frente en ningún lado, ni en el lado ucraniano en favor de Ucrania, ni en el lado ruso en favor de Rusia. Y lo que pasa es que el resultado de todo eso es que la guerra continúa al punto de que lo que acabamos de decir es verdad. Se acabaron hasta las municiones, tanto los rusos como los ucranianos. Es un grupo de mercenarios Wagner. Con estas imágenes en su canal de Telegram, el jefe del grupo paramilitar ruso ha asegurado que han tomado Krasnachora, una localidad muy próxima a Bakhmut, ciudad prioritaria para ambos ejércitos que han mantenido duros combates durante meses. De momento Kiev no se ha pronunciado. Los mercenarios han estimado además que Moscú podría tardar hasta dos años en controlar la región de Donbass, en el este de Ucrania. Para Rusia es un objetivo clave. El principal asesor de Zelensky descarta cualquier negociación con Rusia. Solo cabe la victoria de Ucrania, asegura Podoliek. De lo contrario, la guerra en Europa no terminará, dice, y la Rusia criminal dominará el mundo. La próxima semana Alemania instruirá a soldados ucranianos en el manejo de los tanques Leopard 2. El 25 de enero el gobierno alemán aseguró que proporcionaría blindados a Kiev. A pocos días de cumplirse un año de guerra en Ucrania, Bakhmut, el de la región de Donetsk, sigue siendo uno de los principales y más importantes escenarios del conflicto. Este domingo, los mercenarios del grupo ruso Pagner aseguraron haber tomado el asentamiento de Krasnachora, en el extremo norte de Bakhmut. Se trataría, por tanto, de un importante paso adelante para el bando ruso, ya que con la toma de esta localidad, el grupo paramilitar estaría ya realmente cerca de la carretera que conduce a Slovyansk, importante bastión ucraniano en el este del país. En su mensaje a través de Telegram, el líder del grupo Wagner, Jemgeni Prigosin, confirmaba igualmente la ausencia de tropas rusas en la zona. Solo están nuestros soldados, que acabarán tomando Bakhmut, aseguraba Prigosin. Con todo, Rusia sí que habría iniciado ya la anunciada gran ofensiva, terrestre y aérea, tanto en el Donbass como en Kharkov. Desde Kiev confirman unos ataques que, no obstante, aseguran, no están saliendo como Moscú preveía. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!